¡Vegeta! ¡Ay, no! ¡Vegeta, estás vivo! Por supuesto Oye, ¿qué intentabas hacer? Por poco destruyes mi casa A ver si ya te comportas ¡Vegeta! Ni se te ocurra cometer una tontería Interfiere en mi entrenamiento ¿Aún piensa seguir entrenando con este cuerpo tan mal herido? Es imposible Estas heridas son significantes para mí Soy el Saiyajin Más fuerte de todo el universo Y les voy a demostrar Que superaré a ese inútil de Kakaroto Sí, hombre, sí Puede superar a cualquier persona Pero primero escucha lo que voy a decirte A mí ninguna mujer ¡Vegeta! No me queda más que decir que fue un milagro que se haya salvado después de esa gran explosión Los Saiyajin son una raza muy resistente ¡Pobrecito de Vegeta! ¡Pobrecito de Vegeta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Kakaroto ¿Eh? Seré más fuerte que tú Superaré tus poderes A como dé lugar